Yo quisiera ver tu rostro Frente a mí, Jesús Poderte escuchar Conocer tu voz Y pedirte Que regreses junto a mí Ver tu rostro Es lo que anhelo Que regreses junto a mí Quiero estar a tus pies Quiero estar a tus pies Quiero estar a tus pies Vuelve pronto ¿Qué te diría? Daría gracias por la prueba Y la bendición Por el proceso La soledad Y los momentos solos Tú y yo Tú y yo Mi voluntad es tuya Para siempre Lo que quiero es tu corazón Que mi alabanza llegue más profundo A tu corazón A tu corazón A tu corazón Mi corazón Mi corazón Se alegra en verte pronto ¿Qué te diría? Daría gracias por la prueba Daría gracias por la prueba Y la bendición Por el proceso Por el proceso La soledad Y los momentos solos Tú y yo Donde eres tu corazón Tu mentira ¿Qué te dirías? Bien